¡Suscríbete al canal! 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 Me estoy rayando. Había que entrar aquí, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver. Es aquí, ¿no? ¿Me estás contando, tú? Este pibe no hay que hablar. Pero si hay que entrar a... Que voy a tener que ver mi gameplay del año pasado, ¿no? Sí, sí. Creo que va a ser esa. Llevamos seis minutos de vídeo y esto no, ¿eh? Así no. Puncho Inazuma Eleven. Y te sale aquí la primera. O sea, tú lo flipas. ¿Qué capítulo es este? A contra B. Cherry Bloom. Aquí. Atrás. Vale, vale. Ojo, ¿eh? Madre mía, ¿qué calidad de vídeo tenía? Lo peor es que... He hecho lo de la formación en el mismo momento que lo he hecho aquí. Está prohibido pasar. Sí, sí, sí. O sea, estoy en la misma parte, ¿vale? Te dice las cosas en español que vale. Hasta ahí llego, pero... ¡Amigo! ¡Amigo! ¡Echa la ley, echa la trampa! Lo peor es que en el vídeo... Te pone la esta, pero no te dice nada, ¿sabes? O sea, mira. ¿Por qué? O sea, ¿por qué? ¿Eso se puede hacer en Inazuma 3? Porque realmente no lo sé. O sea... Y bastante cantoso, de verdad. Se puede. Porque aquí podemos... Tú, este sitio... Si existiese... En plan... Con todos los archivos de Inazuma 3... Sería clave. O sea... Sería puñeteramente clave. Flipas aquí la peña buscando. Lo encontrará Mark porque la estrellita estaba donde Mark. Pero bueno. Aquí la peña basura. Eh, tarda poco. Tarda un minuto en conseguirlo, ¿eh? Travis. Travis. Tú, eh... Espera. Tengo una ventana porque hay un pañuelo. ¡Oh! Espera, tí. Lo he encontrado ya aquel negro. Ahí está. Ya está, lo encontré. Eh, ahí está. Baja la voz, Zopenko. Callaos los dos. ¿Qué le pasa al tío este? Tras. ¿Se puede saber qué hacéis aquí? ¿Se puede entrar? Claro, no lo había pensado yo. Es que probablemente... ¿Cómo se os ocurre colarlos aquí? Perdón. No deberían de haber puesto al entrenador maldito. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No lo sabéis? Vale, os enseñaré su expediente. Ja. Pero si es para lo que hemos venido. Zopenko. Tenéis derecho a saber la verdad. Bueno, eso también es cierto. También es cierto. Pero cuéntalo, ¿no? ¿O qué? ¿Para qué, no? ¿El traidor hizo disolver un equipo? El equipo Cherry Blum hace 10 años. Ja. Ha dicho anos. Ja. El equipo llegó bastante lejos en el Football Frontier. Pero se había envuelto en un incidente y retiró a su equipo. Pero es porque uno de su equipo pegó a otro de otro, ¿no? ¿De qué clase? Ya no podemos confiar en él. Es nuestro entrenador, chicos. O sea, en plan... Un jugador del Cherry Blum pegó a un jugador del equipo al que se iban a enfrentar y... Y Travis creo que asumió la culpa o algo así y le echaron. Sí, pero... Encima le eligió el entrenador Gilman. Ya. Gilman la cató, la verdad. La cató basta. Es Silvia. Celia, está mal contigo, ¿verdad? Han venido unos chicos al instituto preguntando por él. Quieren pleito. ¿Os importaría venir? Marte los quiere al Raimon. Esos quieren pleito, vamos. Vamos, que si quieren pleito. Tú, hace frío. Me he remangado. Me he puesto un poco galleto, pero... Hace frío. Ah. Le he dado al altavoz. A ver... Raimon, ¿no? ¿O qué? ¿O qué hace? ¿Dónde está la peña? Ahí atrás. ¡Atrás! Eh... Uh, si son... Estos son los Big Waves. A ver, tío. ¿Conoces a Mark Evans? ¿Por qué lo pone en mayúscula? ¿Por qué grita? Yo solo soy el director. Ahí está. Es Evans, hombre. Nos conoce y todo. ¿Cómo es eso, canijo? ¿Pero qué? Eh, no me llames así. Vale, no hace falta ponerse así. Solo hemos venido a ver al capitán que salvó al mundo de los alienígenas. La Academia Alius. Mira, este es de los alienígenas, que es lo más gracioso. ¿No es Dolph? ¿No es ese Dolph Hensen? Es verdad, es él. Dolph. ¿Qué pasa, nenas? ¡Ah! ¿Nenas? Las supernenas. ¿Qué chaval? Ah, ya me acuerdo. Es el capitán de la selección australiana. Además, también surfista. Es uno de los mejores del fútbol. Casi. Casi. ¿Surfeas? ¿Por qué no surfeamos un poco? ¿Surfear contigo? No. Los astralianos somos unos máquinas. Este va muy sobrado, eh. Las olas de aquí son una birría. ¿Qué has dicho? Déjalo. Tranquilo, colega. Hacen ahí el lío. El lío negro. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué creéis que estáis haciendo? Ni se os ocurra pelearos. Perdón. Entra por Travis. Se pone así Travis porque... Además es bastante... Acaban de leer su expediente y tal. Se pone así porque... Uno de su equipo tuvo una pelea y no quiere que se vuelva a repetir. Entonces es lógico que se ponga así. Vamos, este equipo es una birría. No confían ni en su entrenador. Lo... Lo verdad es que han empezado ellos, que es lo peor. Venga, descansar. El Travis, tío, es un tío misterioso. O sea, misterioso cuanto menos. ¿Habéis visto cómo se movían? Creí que venían cómo se motivan. Es verdad, era muy raro. ¡Qué mal rollo! ¿Estáis bien? ¿Cómo se llamaba eso? Presión perfecta no. Eso es lo de los dragones. Bueno, la cena está lista. ¡Dios! ¡Dios! ¿Qué es ese avisadme? O sea... ¿Qué es ese avisadme? ¡Por favor! No, eh. O sea... Yo es que lo llevo muy mal. Con las faltas de... De autografía lo llevo muy mal. O sea... Entiendo el culo detrás de todo esto, pero tío... Ya que lo haces... ¡Joder! Es que pica. ¿Quieres dejarlo por hoy? No lo sé. ¿Son 13 minutos? Sí. Vale, a cenar. Sí. Iba a decir una burrada, pero... Pero no. Mira a Austin ahí detrás de la cocina. ¡Más, por favor! ¿Habéis acabado? No puedo cocinar tan deprisa. ¿Cuánto juegas fuebo en medio de cocinar? Anda... Tonto lava. Estoy mirando ahora aplicaciones muy chulas, tío. ¿Por qué ahora me salen las aplicaciones chulas? Y antes no. No lo sé. Dale ahí, chope. Dale ahí, chope. Celia, dale, chope. Gracias por irnos a preparar la cena. Estás hecho un cocinero, Austin. ¿Cómo has aprendido? Bueno. Caleb más solo que... Que Solín. ¿Te encuentras bien, Camelia? Perdona, que a mí se me olvidaba que no te gustaba. Eh, trae... Que me lo como. ¿Cómo lo sabes? Pues porque siempre comíamos juntos. No dice el qué. No dice el qué. Mar, la chica que conoces no es Camelia. Ah, sí. Vale. Ahora mismo no se puede conectar con la tienda. La tienda negra. Atrás. Mark. ¿Será verdad que nos conocíamos? Pues claro que sí, imbécil. Es un poquito cortita, eh. La ha costado. Oh, no. ¿Qué tarde es? ¿Esos no son Gilman y Archer? Los ha cazado. Mmm. ¿Qué están naciendo juntos? No lo quieras saber, Austin. No, no, no. Atrás. A ver. Mientras en un lugar desconocido, dime qué es el futuro. Oh, sí. El cerro arcano negro. Oh. Ojo al momento, eh. Los perros aquí. Uh. ¿Qué coño? Está todo guapo, tío, el cerro arcano. Y estas animaciones es que me la ponen dura. ¿Qué queréis que te diga? Así que esto es Japón hace 80 años. Debemos de encontrar a Mark Evans. Hay peña que dice que no se sitúa en 2060. Pues hijo, 2140, que es de donde vienen estos. Menos 80. Me sale. Me sale la cuenta. ¿Dónde estará ese insecto? Debemos de ir a ponerlo en el momento justo. Así modificaremos la historia. Esto es también, claro. Esto es... Empecemos con C, por favor. Con C. Esto también modifica la línea temporal. Claro, o sea, es que menuda rayada lleva esto, eh. Menuda rayada. Rayada de negro. Espérate. ¿Por qué? Vale. Si es que, espérate. Que tengo la... Está colocada mal. Ah, vale, que sea así. Eh, parece que... Ser que... No hemos perdido. Será que nos hemos perdido, ¿no? ¿Pero no decías que conocías el sitio? Creo que es por aquí. Oh, guau, no sé quiénes son. ¿Por qué lleva la camiseta del triple C? Si no juega. ¡No juega! Sígueme. ¡Espera! Que Eric no está aquí. Goofy. Que no. Ojo, eh. Tú burladísimo, Nazan, eh. Aquí, Jordan. Estoy solo. Y seguirás solo. Bah. Qué pringao. Es que es un pringao. Qué desastre. El equipo se desmorona. No, atrás. Hoy se cerró la suerte del FFI. Ha preguntado dónde estaba Travis. Lo que pasa es que... Soy imbécil y lo paso rápido. A ver. No puedo dejar de pensar en los australianos. Me muero de ganas de verlos otra vez. Pues no te mueras de ganas, porque yo no. Aquí las cosas no van muy bien. No sé qué hacer. Hola, chicos. ¿Qué tal estáis? No le convocan, pero viene. Porque es topotente. Hola, Kevin. ¿Cómo os va? ¿Cómo va fuera de la selección? ¡Wow! Qué divertido, eh. Chicos, ¿habéis estado entrenando? Claro, aún podemos entrar en la selección. ¿Cómo? Mar no quiere. Claro, se pueden reemplazar a los jugadores de la selección. ¡Os van a petar! ¡Os va a petar Vareda! No nos vamos a quedar aquí llorequeando. Así que procurad no meter la pata. Kevin, chicos. A tomar por culo todo. Luchar por los no elegidos. El entrenador Hillman tenía razón. Lucharemos. ¡Ah, Mar! Que he visto a dos chicas que te buscaban. Esas quieren chope. ¡Quieren chope del bueno! No sé quiénes eran. Dos chicas. ¡Qué raro! Que tú no. ¡Que tú no vas a tener nunca! ¿Por qué no vas a ver quiénes son? Ya voy a ir al cerro arcano. ¡Ah! Ese es Lancer. El Lancer el negro. Sí, sí, sí. ¡Ah, no, no! Si son tías. No, entonces no. Girls searching. Go to hill behind. ¿Detrás del hill? Madre tú. Está tomando por culo el cerro arcano, ¿eh? ¿Dos pibas? ¡Ah! Joder, se las acabo de ver imbécil. Yo a Tori la daba, sinceramente. Venga, Tori, que quiero ver a mi cariñín. ¡Que no está aquí imbécil! O sea, ni siquiera sabe que es estadounidense. Mira, mira. Eh, vas a pillar. Tori Su, ¿qué tal estáis? ¡Mark! ¡Mark! Esta sí que quiere chope. Una, una quiere chope. Mark, hemos venido a animaros para el FFI. ¡Guau, guau! ¡Momocito, tesoro! ¿Dónde estás? Imbécil. Venga, chicos, decime dónde está. ¡Eric está! ¿Cómo? ¿Están los estados enseñados? ¡Mentira podrida! ¡Dios! Le está dando con la cabeza, tío. Le está apretando con la puñetera cabeza. ¿Qué hace con su vida, tío? ¿Qué hace con su vida? ¡Menudo par! Las que tienes tú. Ellas son las que nos ayudarán contra la Academia Alius. Estoy... Estoy un poco mal de la cabeza. Amigas, eso está bien. Tú también lo eres, tranquila. Gracias. Vaya, hostia, le está dando aquí. Se está poniendo, se está cebando. Mark, echamos un partido. ¿Hemos formado un equipo nuevo? ¿Qué? ¿Un equipo femenino? ¡Oh! ¡Butis! ¡Butis! Hemos entrenado mucho. Déjame que te lo muestre. Se quita ahí... Toda la ropa. Pero, Mark, ¿el sorteo empezará pronto? No, no, no. ¡Partido no! ¡Atrás! Lo que pasa es que, claro, no han pasado 20 minutos, así que vamos a alargarlo un poco. Ehm... A ver, es que... Resulta que hoy, precisamente, tengo el tiempo... No jodas. Tengo el tiempo medido... Quita. No me ha quitado mucho, en verdad. Tengo el tiempo medido, así que el episodio de hoy va a durar un poco menos, pero... Es que, en cualquier caso, en teoría la serie era corto. Ehm... Cuando llegue a lo de... A cuando está en Japones todo. Cuando está en Japones todo, a lo mejor me hago un episodio para las jajas, pero... Mira, Jack le está haciendo a Yud lo que le hacía a Su al otro. Imbecil, vale. Ehm... Vamos a cortar aquí, así que, como siempre, si os ha gustado el vídeo, Ehm... Vamos a llegar a 20 minutos, ¿ves? Ehm... Podéis dejar un pequeño like, comentar, favoritos, suscribiros si no estáis. Y que no se te hagan más vídeos de... Inazuma y LV3, Sekai, eno Chosen, de Ogre. Y, pues, nada, nos vemos... Ehm... Próximos, bueno, a las 8 tendréis un vídeo bastante... Violento, así que, bueno, pues os espero por allí. Como siempre, os jugamos al... Fútbol.